Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de PUBG Mobile Sé que acaba de salir una nueva temporada, no he visto absolutamente nada, así que voy a reaccionar A ver qué tal, a ver qué tal lo está haciendo PUBG Mobile, porque estoy como bastante desconectado Si queréis que siga subiendo vídeos de PUBG Mobile, apoyad este vídeo con un pedazo de like Dicho esto, a ver, ¿qué pasa aquí? Ah, es el aniversario, lleva dos años el juego ya, madre mía, cuánto tiempo Recolectar, muy bien Evidentemente la temporada pasada no fue prácticamente nada Muy bien ¿Uno y esto? Vale Ve al Royal Pass, el comienzo de una nueva aventura, ¿qué es eso el comienzo de una nueva aventura? Parque de atracciones, el parque de atracciones de aniversario ya está aquí ¡Ah! No sé qué es eso Vale Y a ver el pase de batalla Vale, este es el vídeo Que seguramente la mayoría de vosotros ya la habéis visto Yo no la he visto evidentemente, ¿vale? Así que a ver qué tal Guau Mira Así tendrían que ser las skins en... En... En PUBG Mobile Madre mía, está guapísima, ¿eh? Muy bien Guau, esta skin Esta skin de qué temporada es Yo esta la tengo Vale, me recompensas Muy bien Oye, está chulo, ¿eh? Está muy, pero muy chulo Vamos a ver el último level Aquí Uy, mira, lo hacen ahora estilo Free Fire, ¿no? Que puedes escoger el masculino o el femenino Oye, qué guay Está chulo Bueno, evidentemente no me voy a comprarlo Porque no juego habitualmente ahora mismo A... A PUBG Pero, oye, está súper, súper bien Vamos a jugar una partida, ¿vale? Tiene muy buena pinta No sé si hay algún modo de juego Ya os digo, estoy súper desconectado, ¿eh? Bueno, chicos Nos hemos metido en una partida De solo francotiradores Un modo de juego que me encantaba jugar Cuando subía PUBG Mobile de forma habitual Y además a vosotros os encantaba Porque era increíblemente épico Así que vamos a ver qué tal se nos da En el día de hoy Evidentemente estoy súper manco Tengo los controles configurados No sé de qué forma Eh... Bueno, es todo un desastre, ¿vale? Así que no lo tengáis en cuenta Vamos a intentar sobrevivir Vamos a intentar hacer las cosas bien Y sobre todo a pasarlo bien Vale, aquí ya vemos un montón de gente, evidentemente He venido aquí cuando no tendría por qué haber venido aquí Pero he querido jugármela Y a ver si... A ver si sale bien Necesito un arma, ¿eh? ¿Habéis visto un arma? Uy, ¿y esto? Esto no lo hacía antes No USS, ¿eh? Genial Necesito una mira, tío Urgentemente necesito una mira Vale, hay uno ahí Un casquito también Me iría bien Hay uno aquí Hay uno aquí dentro Vale, tengo una mira Tengo una mira Vale, paciencia, paciencia Me disparan... No, 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 no ¡Guau! Casi me matan, tío ¿En serio? Yo veo una mina ahí arriba, tío ¿En serio, tío? ¿Casi me matas, colega? Madre mía Vamos allá Casi me matan, tío Me cago en todo Pero ven a por mí ¿Dónde estás? Eh, está arriba Está arriba, tío Está arriba Me cago... ¡Guau! ¡Qué falso, tío! ¡Qué me cago en todo! ¡Qué falso, tío! Venga, hombre Te voy a escalar lentito a casa Voy a por este de aquí ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Esto qué ha sido, tío? ¿Esto qué ha sido? ¿Lo veis? Es que me ha picado, tío Quiero ir a por este Me juego ¿Dónde está? Míralo ¡Venga, chaval! ¡Uh! ¡Primera bajita! Después de mucho tiempo Después de muchísimo tiempo ¡Madre mía! ¿Y el loot? ¿Y el loot? ¿Qué dices? ¿Ha caído? Ha caído Estupendo Bueno, yo no me voy a quedar aquí arriba ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que nadie me mate, por favor ¡Que nadie me mate! Vale ¿Qué tenías, amigo? Mira, por seis Perfecto Me viene el lujo Y bueno 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 Bueno, de momento Hemos sobrevivido, ¿eh? ¿A caer en esta zona? Genial A ver Una mine Mira, muy bien Me he subido la mine Vale Va, espérate Vale, supongo que desde aquí Esperemos que nadie me dispare Esto me sobra Mira por seis Mira por cuatro Ok Bueno Vamos a volvernos por aquí A ver que encontramos Mira, chaleco No, ya tengo Más munición Bueno, nada más interesante Nada más interesante Pero aquí arriba no hay nadie ¡Oh! Una QVU Da igual ¿Qué hacemos? ¡Míralo! Eh, amigo ¿Dónde? ¿Dónde vas? No tenía nada El pobre hombre este Yo qué sé Habrá caído en el agua O algo Vale, pues Oye Quedan 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 Vamos a buscar Gente Por ahí Hemos escuchado Disparos Vamos por ahí Bueno Eh, estoy contento Estoy sobreviviendo De momento Que ya es mucho Ya es más de lo que esperaba Ojo chicos Hay uno por aquí No sé dónde está Pero estoy escuchando Uy Uy, uy, uy Uy, uy Hay varios Míralo, míralo Está ahí Míralo, míralo, míralo Míralo Asómate, amigo Asómate Asómate Gua 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 Lo que me ha pegado En toda la cabeza Tío ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? ¿Y esto ahora nada? Nice try Vamos a esperar que se relaje En plan que diga Este tío se ha pirado Míralo, míralo ¿Qué pasa? Venga No sé dónde le ha venido La bala, eh No lo sabe No lo sabe Creo que vamos a intentar Hacer la táctica de antes ¿Qué os parece? Vamos a hacer la táctica de antes Míralo, míralo, míralo Madre mía Cazando en las alturas, chavales Te he pillado, colega Y otro que ha quedado Me cago en todo Por cierto A todo esto Estamos Fue al siguiente ciclo ¿Quién muerto? Uno Uh, uh, uh Uh, uh, uh 24 24 ¿Vale? A ver, espérate Me estoy estresando un poquito Ahora mismo Que la llamate, por favor Vale, vámonos ¡Vámonos! Por cierto A ver Regalamos esto ¿Dónde tenemos que ir? Guau, guau Tenemos que Guau, tenemos que cruzar, tío Uh, me ha disparado No sé si me ha ido para mí A ver, vamos a esperarnos un momentito Que se cierra ya, eh ¡Voy a correr! A correr A correr, a correr Uy, 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 uy Bueno, aquí 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 No, me está disparando ahí Vale, no pasa No pasa nada No pasa nada Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Aguantamos, aguantamos Como unos campeones Como unos campeones Vale Vale Tendríamos que, a lo mejor, intentar llegar a las casas Y desde ahí nos movemos Creo que sería más seguro Venga, corre, hombre Corre, por favor Tengo miedo, chavales Quedan seis jugadores comida, eh Vale, tenemos que llegar a este edificio de aquí Como sea Ay, corre Estamos dentro, estamos dentro, estamos dentro Estamos dentro Estamos dentro Y llegamos Perfecto Voy a colgarme ya en el siguiente círculo, ¿vale? Tiki, tiki, tiki Quedan cinco Vamos al siguiente círculo Vamos a avanzar un poquito más De hecho voy a cruzar y voy a ir a esas casas ¡Hay una en la casa! ¡Hay una en la casa! Bueno, amigo Buenos días No está No está No está No está Estará en la otra Estará en la otra casa Ahí está A lo mejor No veo nada, tío ¡Quedan cuatro, chavales! Y se acerca la recta final de la partida ¿Y por aquí? No veo nada No escucho nada ¿Y por ahí vemos a alguien? Hay una aquí, hay una aquí Estoy escuchando Creo que está en esa casa Está en esta ahí ¡Míralo, míralo, míralo! Vale, ¿qué hacemos? ¡Oh, yes! ¡Buena bajita que nos llevamos, chavales! ¡Sí, señor! Lo hemos sacado con la granada Y después lo hemos rematado Oye, genial Y siguiente Bueno, siguiente ciclo ¡Qué loco! A ver Vaya Vaya, mal sitio ¿Verdad? Sí, me he dado cuenta Tenemos que llegar ahí Me la juego ahora, ¿eh? Me la juego Me la estoy jugando Lo sé Mira este ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡No! ¡Me dispara a alguien! No, ha disparado a otro Vale, soy retrasado ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Me he suicidado yo con la granada, tío! ¡Me he suicidado yo con la granada! ¡Es que estoy flipando! ¡Estoy flipando, de verdad!